Soy Marta Sánchez de Alegría Couching. Este curso es un curso de disfrute. Te enseña a tener a tu personaje de poder, a tener presencia en escena, a danzar y bailar las ideas, las palabras. Yo considero que es un curso que deberían hacer todas las personas, no solo los formadores. Yo me llevo el tema postural, cómo tener presencia, cómo estar puesto en tu sitio y danzar, el danzar las ideas, las palabras, expresar todo, todo, todo con el cuerpo. Para llegar a todo el mundo a ser mucho más creíble, mucho más comunicativa, eres mucho más real. Y recuerda, otra formación es posible y tú puedes ser protagonista. Nos vemos.